Sí, nosotros tomamos conocimiento el sábado a la tarde, más o menos a las 15.30, y fue un inspector, contactó la situación que se planteaba, donde se observó que había un impacto relevante en las márgenes del curso de agua, y en un desagüe de hormigón que está ahí en la zona, en la zona, bueno, se tomaron las notas gráficas correspondientes para tomar actuaciones ayer lunes, cuando entramos a trabajar en el área administrativa, tanto de nosotros como el ferrocarril, porque en primer término se hizo un análisis de la situación con respecto a quién podía ser el eventual infractor. Bueno, analizada esa cuenca, que es la cuenca de la obra de sistematización del arroyo, perdón, de calle La Rioja, el único generador de residuos peligrosos, de características peligrosas, como son los hidrocarburos, era el ferrocarril, por eso se elaboró un acta, ya era el ferrocarril, y se están tomando las acciones administrativas correspondientes. ¿Se pudo determinar qué tipo de sustancia era hidrocarburos lo que se había arrojado? Sí, es hidrocarburos, se notaba por el impacto que tenía, y bueno, ellos han recibido el acta, la notificación la han recibido, y bueno, estamos trabajando para que estos vuelcos no vuelvan a ocurrir. ¿Alguna multa, algún tipo de sanción por esto que ocurrió? Nosotros lo mandamos a juzgados de faltas, quién es juzgado de faltas, quién va a sancionar, y el monto y demás, evaluará la situación y determinará, perdón, la multa. ¿Se puede evaluar el daño que han causado, que causa nuevamente un derrame de este tipo? Estamos trabajando para eso, para evaluar ese tipo de cosas.